Así es compañeros, le damos inicio al mundo del espectáculo. Les cuento que Clandestino, la más reciente colaboración entre Shakira y Maluma, destronó a Despacito como la canción español más vendida en Estados Unidos, según reveló la organización de Billboard, que registra la popularidad de los temas musicales en el país. Clandestino es la tercera alianza entre los artistas colombianos. Se trata de un trap sensual lanzado antes de tiempo debido a una filtración de la canción la semana pasada. Y Angelina Jolie quería que Maléfica 2, cinta que actualmente se está filmando en Londres, fuera una aventura familiar a elegir a sus hijos, ya que su hija Vivienne apareció en la primera parte que salió en 2014. Esto no le pareció gustarle, o mejor dicho, no le gustó a Brad Pitt, quien se negó a permitir que los dos niños participen en la cinta. Según reveló una fuente a la revista Youth Weekly, la fuente también contó a la revista que se suponía que los niños estarían dos semanas en Londres con Angelina y luego regresarían a Los Ángeles con Brad, pero ella cambió los planes. Y la cantante italiana Laura Pausini se subirá al escenario por primera vez en Cuba, invitada por el popular dúo cubano de música urbana, Gente de Zona en un concierto. El próximo 26 de junio en la ciudad deportiva de La Habana anunciaron hoy los medios de la isla. En el espectáculo que marcará el debut cubano de Laura Pausini se escuchará la canción Nadia Dicho, que la intérprete italiana grabó con los reggaetoneros. Y aunque a estas alturas la noticia de su compromiso con Ariana Grande se daba ya por hecho, Pete Davidson ha querido confirmar el mismo los rumores a su paso por el Tonight Show de Jimmy Fallon, en el que se mostró muy sonriente y relajado a la hora de hablar de su futura esposa. Como se sabe, hace unos días se habló sobre la posible ceremonia de compromiso que habría tenido la pareja en Los Ángeles, junto a un grupo de amigos y familiares. Las autoridades dominicanas de espectáculos prohibieron el miércoles la difusión por radio y televisión de ocho canciones del género urbano, incluyendo a los astros puertorriqueños Bad Bunny y Farruko, debido a su contenido vulgar. Angie Hidalgo, presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos, explicó en un comunicado que las ocho canciones vetadas exhiben un alto contenido obsceno, tanto en sus letras como en sus videos. Con esta noticia del espectáculo finalizamos, regresamos al set principal nuevamente.